Ya estamos en el espacio de Biosalud y aquí está conmigo, siempre es un gusto, escuchar al doctor Gabriel Pérez Corona. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien, Arnoldo. Aquí estamos más felices que nunca. Como no, si ganó tu candidato. Sí, es una felicidad completa, ¿no? Muy bien, muy bien. Si no todo el mundo puede ganar, si no soy menos en Guanajuato. Sí. No, pero a nosotros nos mantiene así como calientito el alma y calientito el pecho justamente. Y bueno, vamos, estamos esperando que las cosas, ¿cómo se afinan? Hoy empiezan los diálogos por la paz en Ciudad Juárez. Habrá uno aquí en Guanajuato y el que nos avisó en octubre. Habrá uno en octubre y me parece que es sustantivo porque es ad hoc con lo que está sucediendo entre las calles de Guanajuato todos estos días. Y viene bien. Todo conversatorio, todo intercambio de ideas. Y sobre todo rumbo a esta cultura de la paz, justo en Guanajuato, es preciso donde se tiene que dialogar y se tiene que convencer. Escuchar a las víctimas, no solamente a los funcionarios públicos. Sí, tienes que hacer un relato de las frustraciones. De ahí nace la política pública del saber escuchar, sobre todo entre las calles, las angustias que se guardan entre las habitaciones de las casas y esos llantos ahogados de madres, de padres y de jóvenes que han transitado por todo este dilema que es la violencia. Hay que saber escuchar, más que nunca oír. Seguro vas a estar ahí. No lo sé. Pero hoy nos vienes a hablar de otra cosa. No lo sé. Pero sería un honor. Hoy nos vas a hablar de la semana de la lactancia. Fíjate que va junto con pegado el tema. Esta cercanía del hijo con la madre. Justamente es esto, este humanismo donde piel a piel la madre coloca cero distancia hacia los niños. Créeme que cada día es más complicado un acto tan sutil, tan hermoso, como darle de beber a proteínas, proteínas crudas al lactante. Pero hay que fomentarlo. Pero me parece que también la cuestión social no ha permitido, puesto que las madres tienen que salir a trabajar de manera temprana, los niños guardan su distancia. Digo, fue una costumbre que se perdió un poco. En una cierta época, ahí en los 70s, en los 80s, por moda, porque surgieron las fórmulas, porque pareció una gran comodidad, ¿no? Claro, claro. Yo creo que fue bajísimo el porcentaje de madres que amamantaron en varias décadas, ¿no? Así es. Los Estados Unidos rompieron con este esquema de la lactancia. Recordamos en la guerra, las madres fueron las que sustantivamente controlaron el mercado norteamericano cuando tantos jóvenes se fueron a la guerra. Ahí se despegó y se hicieron las fórmulas maternas. Una vez llegado esto, se transmite hacia toda América Latina y el mundo para que fueran sustituidos por fórmulas en polvo y después la lactación en estos bebés gorditos que veíamos, bebés Gerber. Mira, aquí las bondades de la lactancia materna son muchísimas. Tienen un crecimiento, un aumento de peso sano entre 30 y 50 gramos por día. O sea, disminuyen las posibilidades de diabetes, de cáncer, de enfermedades degenerativas. Eso está comprobadísimo. Las estimulaciones del bebé. Las estimulaciones en el desarrollo, por ejemplo, para el bebé, sobre todo el sistema inmunológico, es la única ventana de oportunidad del desarrollo del sistema inmune que tiene el ser humano. Recordando, precisamente, que el ser humano es de los animales más vulnerables y débiles al nacimiento en todo el desarrollo del planeta. Entonces, es completamente dependiente. Y aquí, los mitos de la lactancia materna dicen que, por ejemplo, el no dar pecho, el padre, vaya, no convive con el bebé, esto no es cierto. Al dar el pecho. Al dar el pecho, esto se puede dar en pareja, que me parece que esto es una de las formas más bellas de cooperar para el crecimiento del niño, del bebé. Los biberones que son mejores, no, no, jamás igualarás la fisiología del pezón, de la mamá, las manitas alrededor del seno materno, para que el bebé se alimente. Ese primer mito que tienes, es doloroso y agrieta los pezones. Muchas mujeres por estética decidieron hacerlo. Sí, sí. Incluso hay decisiones de mamás jóvenes ahora que ni siquiera se permiten comenzar a la lactancia. Se colocan sustancias para que no se produzca la leche y entonces no se deformen los senos. Aquí también. ¿Se deforman? Sí, bueno, pues con el tema de la lactancia. Pero más por el embarazo. Así es. Entonces, pareciera que prefieren conservar la figura. Después te colocan esto que sí, muchas veces, por una mala técnica, puede llegar a ser frecuente la ruptura del pezón, que puede ser muy doloroso. Entonces, bueno, ahí hay que tener una práctica de asesoría con el médico para que comience una adecuada succión. Bueno, hay asesoras en lactancia. Hay asesoras en lactancia. Este es el tema. Que hay que volver a renaturalizar a la salud. No necesariamente a los usuarios, sino también hay que volver a hacer círculos de bonanza en el sector salud. Porque tanto se ha perdido que puede llegar a haberse olvidado de dar las técnicas de lactancia para las malas. Un pediatra en el Seguro Social o en el Issste ya no aconseja o otra vez lo está haciendo la lactancia. Se está volviendo y se tiene que volver esto del uso cotidiano, uso y costumbre, nuevamente que la lactancia materna sea el dispositivo de alimentar al bebé. ¿Por qué? Porque me parece que los seres humanos necesitamos nuevamente esta transición de la alimentación de las leches, que son calostros primero, después hay una leche de transición, va adaptándose al crecimiento del bebé, del lactante menor, hasta los seis meses. Esto es hormonal, no es lo mismo la leche del parto, posterior al parto, que la de seis meses después. Si no, 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 la leche de seis meses después es una leche completa, ya no es de las mismas características de las proteínas, aminoácidos y sobre todo inmunoglobulinas. Por eso es de que es tan preciso que nosotros debemos de evitar incluso, por ejemplo, cafeína, tabaco en el consumo de la madre, alcohol, por supuesto consumo de marihuana, y estimulantes, que pareciera extraño que lo mencione, pero esto puede suceder y el bebé puede contemplar los compuestos del cannabinol, de la marihuana, que no le conviene, por supuesto. Entonces, recordando que las madres bebedoras de alcohol o las madres consumidoras de marihuana tienen un defecto en el crecimiento del bebé kilogramo talla. Entonces, esto es muy importante. Aquí te puedo decir que hay un precalostro, es decir, antes de comenzar el parto, en el último trimestre, este líquido que puede salir a través del seno materno, se está madurando para que en los tres primeros días del parto sea el calostro. Esto es una fuente maravillosa de proteína y de inmunoglobulina. Después está la leche de transición, 15 días después del parto, y después la leche madura. Se recomienda hasta los seis meses, la realidad. ¿Las fórmulas han propiciado la obesidad en los pequeños? Sí, sí. Las fórmulas trataron de sustituir o tratan de sustituir el contenido proteico y el contenido de defensa de finalmente el huésped que es el bebé. Más sin embargo, no lo sustituyen. Es decir, es una fuente, si por alguna razón te puedo decir efectos, la madre fallece o la madre está ausente o la madre tiene una complejidad de alguna enfermedad que no le pueda asistir, vaya, si es necesario. Sobrevivir a un niño. Oye, ¿y el porcentaje de madres que han regresado en estos últimos tiempos a dar el pecho a sus hijos? Va en aumento. O sea, ahorita, por ejemplo, están reingresando un tren. Pero siguen teniendo utilidades en bolsa porque siguen vendiendo. Ah, no sé, claro, claro. Este es el asunto de todo el sistema neoliberal de la farmacía, donde en teoría no permiten y cada vez hacen más ligero, por ejemplo, que el acercamiento por el marketing a las madres. Y además de determinado nivel sociocultural. Las guarderías, por ejemplo, bueno, ahí también es una limitante para lactancia, aunque pueden succionar la madre momentos antes de acudir a la guardería. Dejan por succión la leche de su bebé en frasquito y se lo dan en biberón. Eso también puede suceder mediante refrigeración. Pero bueno, ahí queda el tema. Vemos que hay mucho entusiasmo de las activistas de la lactancia, que está creciendo esto y que organizan eventos y están convenciendo cada vez a más gente. Y es un feminismo muy sano, porque están haciendo una bandera de mujer, del buen vivir, del bien hacer y del bien heredar en la alimentación a sus hijos, a sus críos. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Aquí estamos, señor. Aquí nos vemos el próximo martes. Aquí, justo. Muy bien. El doctor Gabriel Pérez Corona en el Espacio para Dios Salud. Regresamos en un momento.